Hola amigos, soy Martín del canal Escuela Jair Estudio. ¿Se acuerdan que en el video anterior, donde hicimos el cambio de look en Julieta, que hicimos un corte programado estilo Bob, no faltaba hacer la parte de color? Hicimos de tono base un 735 y la idea era dar profundidad y luz. Entonces trabajamos una técnica de mechas, donde trabajamos de forma diagonal. En la primera mecha trabajamos un color oscuro, que es el color que apliqué fue un 331 con un poquito de negro. Después dejamos una mecha con el 735 y decolore mechas con agua de 40 volúmenes. Todo eso trabajé en parietales y en la zona de la nuca. En los parietales, tanto nuca como en la parte de la patilla, apliqué el tono oscuro para dar profundidad. Y en la zona de la cúspide trabajé de forma diagonal cruzada, que hice todas mechas bien claras. En el flequillo trabajé de forma diagonal para dar también un poco de luz. Es una técnica sencilla. Tengo muchos videos que les voy a dejar la lista de reproducción para que puedan ver un montón de técnicas de mechas con papel. Y ahora les voy a mostrar para que puedan observar la parte final, como quedó el efecto de mechas oscuras y mechas más claras en el tono que hicimos con Julieta. Y que también va enfocado al corte de cabellos que hicimos en ella. Miren que lindo que quedó, o sea la combinación de lo que yo les decía. Sin color el corte no es nada. Miren, profundidad. Acá también las oscuritas. El rubio, miren que lindo. Técnica que lo fuimos haciendo de forma diagonal, súper fácil y dándole el volumen. Yo la vi girando Juli, entonces acá también se puede apreciar. Le dimos un poquito de oscuro y las mechas más claritas. Vamos a girar un poquito más. Hice un peinado rápido, o sea, ahora después ustedes lo van a ver en las fotos terminado, pero la idea es mostrarle a ustedes el trabajo final. Acá también hay una mechita más oscurita. Yo le hice una por abajo para darle también un poco de claridad. Y fíjense lo que yo les decía a ustedes. Que lo que me da la claridad me da volumen y un poquito de oscurito me da profundidad. Espero que les haya gustado el trabajo. Para los nuevos que entran a ver este video, al canal Escuela Jair Estudio, no se olviden de suscribirse, de recomendar el canal. Y a todos mis seguidores que los quiero mucho, les mando un abrazo. Gracias por el apoyo. Y bueno, gracias Juli, gracias Maka que vino ahora a terminar de filmarnos. Y como les digo siempre a todos, nos vemos en los próximos videos.